Bien, buen día mis pequeños, buen día a todos. Comenzamos a trabajar en el área de personal social con el tema de orientación espacial lateralidad. Sí, vamos a hablar acerca de nuestra orientación en el espacio. Ya la ves nuestra lateralidad derecha-izquierda, ¿sí? Bien, entonces comenzamos. Orientación espacial y lateralidad tenemos. Primer ejercicio. Tenemos que observar atentamente las imágenes. Lo que estamos observando son dos flechas, una roja y una celeste, ¿verdad? Bien, la roja está mirando hacia abajo, muy bien. Y la celeste está mirando hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Veo una mezcla de flechas sin color. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar primero de acuerdo al color. Voy a iniciar con el color rojo, que son las flechas que están mirando hacia, hacia abajo. Entonces yo voy a buscar, ojito, ojito, a cada flechita y voy a ubicar a todas que están mirando hacia abajo. Y voy a ponerle color rojo, ¿verdad? Bien, vamos a mirar atentamente. Ya hemos encontrado una que está mirando hacia abajo. Mira muy bien, mi pequeño. Dos, vamos, dos flechitas rojas que están mirando hacia abajo. Bien. ¿Dónde habrá más flechitas? Bien, ¿dónde más? A ver, ojito, ojito, mirando. Muy bien. Correcto. A ver, muy bien. ¿Dónde más? Excelente. Muy bien. ¿Dónde? Otra, otra, otra más. A ver, muy bien. A ver, miremos correctamente, muy bien, cada flechita. ¿Ya habrá alguna más o ya se harán terminado todas las flechitas que están mirando hacia abajo? A ver. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bien, ya hemos ubicado todas las que van a la, que van hacia abajo de color rojo. Ahora voy a ubicar a todas las que van hacia arriba y van a ser celeste. Ahora va a ser más fácil mi pequeño porque, mira, las que ya están con la línea roja ya la hemos ubicado. Quiere decir que las que están sin líneas son las que están mirando hacia, hacia arriba. Vamos a poner nuestra línea celeste. A todas las flechitas que están mirando hacia, hacia arriba. Muy bien. Ahí estamos observando. Bien. Ahí están. Todas las flechitas que son de color celeste están mirando hacia, hacia arriba. Y las que están de rojo son las que están mirando hacia, hacia abajo. Bien. Eso nos va a ayudar mucho, ¿sí? A tener nuestra atención y concentración también porque ahí estamos trabajando. ¿Sí? Estamos trabajando muy bien. Ojito. ¿Sí? Nuestros ojitos buscando la flechita según su orientación. Siguiente, mi pequeño. A ver, también tengo dos flechitas mirando hacia arriba y mirando hacia abajo. Bueno, solamente vamos a buscar las que están mirando hacia, hacia abajo. Que es de color negro, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ubicar todas las flechitas que miran hacia abajo con una línea negra. Va a ser muy sencillo. A ver, busquemos bien. Mira, salieron tres, tres flechitas que miran hacia abajo. A ver, ¿dónde más? ¿Habrá más flechitas que están mirando hacia abajo? Muy bien. Excelente. ¿Habrá alguna otra flechita hacia abajo? A ver, mira muy bien, mi pequeño. Eso, ya encontraste la última, creo. A ver, vamos a mirar. Mira, mira atentamente. Bien. Ya encontramos todas. ¿Qué quiere decir? Que las que quedan son las flechas blancas que están mirando hacia, hacia arriba. Muy bien. Continuamos. Bien, mi pequeño, continuamos. Ahora estamos viendo dos flechitas que están mirando a un lado y al otro. El amarillo está mirando hacia la derecha y la verde está mirando hacia la izquierda, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a comenzar con las flechitas amarillas. Todas las que están mirando hacia la derecha. Ahí estamos observando un modelito. Bien, ahí está una línea amarilla en una flecha que está mirando hacia la derecha. Ahora vamos a buscar otras iguales y vamos a colocarle una línea amarilla. Bien. Muy bien. Excelente. ¿Dónde más? Mira, muy bien. Abre tus ojitos. Excelente. Y vamos a seguir encontrando las flechitas que van a mirar hacia la derecha. Excelente. Qué buen ojito tiene mi pequeño. Muy bien. ¿Dónde más? Con tu dedito. Ve ubicándolas. Eso. Muy bien. Así. ¿Habrá otras más? Claro que sí, Miss. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ya hemos ubicado todas las flechitas de color amarillo que van hacia la derecha, ¿verdad? Ahora vamos a ver las otras flechitas que van a mirar hacia la izquierda que van a ser de color verde. Bien. Bien. Estamos observando todas las flechitas que van a la izquierda que van a ser de color verde. Van a ser más fácil de ubicarlas porque son las restantes, ¿verdad? Muy bien, muy pequeños. Bien. Seguimos entonces con las flechitas que van hacia un lado y al otro. Quiere decir que seguimos con las flechitas que van hacia la derecha y hacia la izquierda. Derecha azul y izquierda lila. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con las azules que van a mirar hacia la derecha. Bien. Ya hemos encontrado dos muy rápidamente y colocamos las líneas azules. Buscamos todas, muy bien, las que están mirando hacia el lado derecho, como está nuestra muestra, nuestro modelo. Vamos a ayudar a nuestros ojitos a buscar y ubicar todas las flechas que están mirando hacia el lado derecho. Bien. Ahí está. Ya ubicamos todas las flechitas que van a mirar al lado derecho y van a ser de color azul. Ahora vamos a ir buscando a las que van a mirar hacia la izquierda. Pero para ti ya va a ser más fácil porque son las que quedan en blanco. Las que quedan en blanco quiere decir que todas esas son flechitas que van a mirar hacia el lado izquierdo. Ahí vamos colocando las líneas de color lila. Y vamos a ir ubicando las flechitas que están mirando hacia la izquierda. Bien. Ya logramos el reto de ubicar las flechitas derecha e izquierda según su color. Ahora, mis pequeños, estamos viendo otros dos modelos de flechitas. ¿Verdad? Que están yendo una hacia abajo y una hacia arriba, pero lateral. Bien. Ahora vamos a ver el modelo y vamos a buscar las flechitas. Comenzamos con las moraditas que están mirando hacia arriba y de costadito. Vamos a ir encontrando cada una de ellas. ¿Dónde hay más mi pequeño? Ojito, ojito. Mirando a las flechitas. Bien. Estamos ubicando todas las flechitas correctas que están mirando hacia arriba y de costadito. Ahí está muy bien, correcto. ¿Habrá alguna más? A ver, ojito, ojito. Ayúdame, ayúdame mi pequeño. Bien. Ahí estamos ubicando todas las flechitas que están mirando hacia arriba y de costadito. Entonces, solamente nos faltan las que están mirando hacia abajo y de costadito. Ahora, como ya sabes, son más fáciles porque son las que quedan en blanco, ¿verdad? A ver, vamos a ponerle la línea amarilla a todas las flechitas que están mirando hacia abajo, pero están de costadito, ¿verdad? Bien, ahí son más sencillas porque recuerda que las que quedan son las que estamos buscando, ¿sí? Hacia abajo amarillas, de costadito, hacia arriba moraditas que van de costadito. Seguimos, mis pequeños, con las flechitas de subida y de bajada, de arriba, abajo y de costa, de costadito. Igual vamos a hacer, comenzamos con las amarillas. Vamos a ir buscando las que están mirando hacia abajo y que están de costadito, ¿sí? Arriba y abajo. Estamos buscando las de abajo, las que están bajando, las que están bajando, las flechitas que están bajando, todas aquellas que están mirando hacia abajo, que están bajando. Muy bien, excelente, muy bien, perfecto. Bien, ya están todas las flechitas amarillas que están bajando, que están hacia abajo. Ahora vamos a ir a las que están subiendo, las que están arriba. Y como ya sabes, son más fáciles porque son las que están en blanco, las que quedan ahí. Entonces vamos a colocarle las líneas celestes para ubicarlas. Muy bien, excelente, qué bien. Muy bien, logramos el reto de ubicar a las flechitas que están subiendo y están bajando. Las que están hacia arriba y las que están hacia, hacia abajo. Bien, mi pequeño, aquí tenemos otro gran reto. Tenemos flechas rojas, celestes, amarillas y verdes. Rojas las que están arriba, celestes las que están abajo, derecha verde, izquierda amarillo. Tal cual nuestro modelo, vamos a poner la línea. Rojos arriba, celestes abajo, verdes derecha, amarillo azul. Tal cual como nos está mostrando el modelo, vamos a ir buscando las flechitas, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con las rojas que están mirando hacia, hacia arriba. Con la puntita arriba. Vamos a ubicar todas, las que están arriba. Muy bien, a ver, habrá alguna más por ahí, ayúdame. De repente mi ojito me está engañando. A ver, ayúdame tú. Muy bien. Ya creo que están todas. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Ahora continuamos con las que están mirando hacia abajo, con la puntita hacia abajo. Van a ser de color celeste. Bien. Vamos a ubicar todas ellas con la puntita hacia abajo. A ver, a ver, creo que ya son. A ver, mira, muy bien. Ojito, ojito. Que nos ayude la mamita también. A ver, muy bien. Ahora continuamos con las que van a la derecha, que van a ser verdes, con la puntita hacia la derecha. Ahí va. Vamos dos, a ver, tres. Y cuatro. A ver, a ver, sí, muy bien. Ahora nos toca a las amarillas que están mirando hacia la izquierda, que ya sabemos muy fácilmente que son las que quedan en blanco, ¿verdad? Ahí están. Muy bien. Y por último, ahí está. Ya logramos cumplir el reto. Rojo arriba, celeste abajo, derecha verde, izquierda amarillo. Muy bien. Siguiente, mi pequeño. Continuamos con el mismo ejercicio, pero en cambio de color. Arriba lila, abajo azul, derecha rojo, izquierda amarillo. Hacemos lo mismo, el mismo ejercicio. Ojito, ojito, mirando. Comenzamos con los moraditos. Mirando hacia arriba, puntita arriba. Vamos. Eso, muy bien. ¿Dónde más? A ver. Correcto. Creo que son todas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mirando hacia arriba. Continuamos. Con las rojas que están mirando hacia la derecha. A ver. Todas las que están con la puntita hacia la derecha. A ver, ayúdame por ahí. De repente creo que una me pasé. O no puse la línea. A ver. Muy bien. ¿Hay alguna otra? No. Bien. Continuamos. Con las azules que están mirando hacia. Hacia abajo. Vamos. Las que están mirando hacia abajo. Bien. Correcto. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira. Muy bien. Pequeño. Están bien todas correctas. Mamita por ahí en casita. A ver. Ojito, ojito también. Bien. Continuamos. Con la del color amarillo. Que son las que quedan, ¿verdad? Son las que quedan más rápido. Ahí está. Ya cumplimos el reto de ubicar cada flechita según su orientación espacial. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Orientación espacial. ¿En qué posición está cada medio de transporte? Norte. A ver. Vamos a marcar con una X la posición del dibujo. Por ejemplo, la primera flechita está mirando hacia abajo. La siguiente está mirando hacia arriba. La rojita hacia la derecha. Y la verde hacia la izquierda. Mi primer modelo es un autito celeste, ¿verdad? ¿Hacia dónde estará mirando? Abajo, celeste. Arriba, amarillo. Rojo, derecha. O, verde, izquierda. Ahí tenemos la muestra y el modelo que ya estamos observando. Hay una X, ¿verdad? Ahí está. Correcto. El auto está mirando hacia la izquierda. Vamos entonces con el siguiente. Dice ahí. A ver, está ahí un camioncito. ¿Para dónde está mirando? Abajo, arriba, derecha o izquierda. Muy bien. Está hacia la derecha. El avión, ¿para dónde está? Su posición. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Está a abajo. Muy bien. Seguimos, 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 mis pequeños. Marca con una X la posición del dibujo. El helicóptero. ¿Para dónde está mirando? Abajo, arriba, derecha, izquierda. A ver, vamos a ver. Primero comenzamos con el helicóptero. ¿Hacia dónde está mirando? Excelente. Hacia arriba. La bicicleta. Arriba, abajo, derecha o izquierda. Derecha. Está mirando hacia la derecha. Y el bus o el ómnibus está mirando abajo, arriba, derecha o izquierda. 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 Muy bien. Correcto. Siguiente. Vamos. Continuamos. Vamos a marcar el trencito. A ver. Arriba. Abajo. Derecha, izquierda. ¿Para dónde estará su posición? Abajo. ¿Verdad? Como la flechita celeste. A ver, está este carrito, carruaje, derecha, izquierda, arriba, abajo. Está mirando hacia la derecha. Su posición es derecha. ¿El camioncito dónde estará? Abajo, arriba, derecha, izquierda. Arriba. Muy bien. Continuamos. Marcamos con una X la posición del dibujo. Son todas como las anteriores. Entonces, esa avioneta está mirando hacia el avioneta. ¿Hacia dónde está mirando? Abajo. Arriba. Derecha. Izquierda. A ver. ¿Hacia dónde estará? Hacia. Hacia arriba. Muy bien. Ese carrito de bomberos, ¿para dónde estará mirando? Abajo, arriba, derecha, izquierda. Izquierda. Correcto. Y el bus está hacia la derecha. ¿Verdad? Muy bien. Continuamos rápidamente. Está muy sencillo, mi pequeño. El helicóptero, ¿para dónde estará mirando? Abajo, arriba, derecha o izquierda. Está mirando hacia, hacia abajo. Y el carrito está mirando hacia la derecha. Correcto. Tenemos que mirar la puntita de la flecha con el dibujo. Ese cohete está, su posición, hacia, hacia arriba. Bien. Excelente, mi pequeño. Buen trabajo. Hemos realizado, mi pequeño. Bien. Ahora realizarás tu hojita de aplicación. Y no olvides al término de tu trabajo, enviármelo para que así tú te lleves tu carita feliz. ¿Sí, mi pequeño? Bien. Eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye.